3 cosas que no viste en mi villano favorito 4 Hay un minion que se está sacando copias él mismo de su hermoso rostro, sin embargo un compañero de él lo quiere derribar porque ahora es su turno pero fracasa en el intento El villano con el que luchara Gru en esta ocasión tiene un aspecto muy extraño ya que en una escena lo vemos que sus brazos son bastante delgados y parecidos a los de las cucarachas Además de que en la cabeza se le alcanzan a ver unas antenas por lo que muy posiblemente si este villano tenga la capacidad de transformarse en ese insecto Cuando el jefe de la ABL está hablando con todos los minions, en el fondo observamos a un minion que está acompañando a una chica trabajadora de la ABL Por lo que no evitamos recordar cuando Dave se enamoró de Lucy a primera vista, quizás este minion del fondo también está intentando enamorar a la chica trabajadora de esta agencia